Busco la posibilidad del puntero, aquí el nácer. Y la vez pasada lo que estábamos discutiendo, el concepto de bioequivalencia, como se introduce en Sudamérica, y va de la mano de la farmacocinética y la biofarmacia como disciplina básica para comprender estos conceptos, y fuimos viendo que dos productos son bioequivalentes cuando muestran similar a respuestas farmacocinéticas. Esas respuestas farmacocinéticas lo que hacen es evaluar la biodisponibilidad de un medicamento, el que se quiere comprobar si es similar a uno que ya está en el mercado, que al principio de toda la historia fueron los medicamentos originales para cada uno de los fármacos que hay en plaza, y luego en el correo de los años, esos medicamentos originales, algunos se discontinuaron y pasaron a ser referencias, otros que tienen la mayor vida dentro del mercado, o que por algunas características especiales, la organización sanitaria de cada región o de cada país, y en particular en los últimos tiempos es la OMS, la que convalida que determinado producto pase a ser la referencia. Todavía sigue, que para la mayoría de las referencias, siguen siendo los medicamentos que originalmente aparecieron en el mercado. Entonces esa bioequivalencia que estuvimos estudiando, nos lleva a concluir sobre la calidad de ese medicamento test, y esa conclusión respecto a su calidad está basada en la medición de concentraciones en el recipiente que nos importa. Es la valoración final de la producción de un medicamento que lo llamamos test, y en vez de quedarlos circunscriptos a lo que se venía haciendo anteriormente, de acuerdo a las normas farmacopéicas, de medir las concentraciones siguiendo una técnica adecuada en un determinado matraz, nuestro matraz ahora pasa a ser la sangre del individuo. Entonces ese individuo se compara las concentraciones del producto que proviene del medicamento test con las concentraciones que provienen del medicamento de referencia. Entonces como no podíamos exigir identidad de perfiles de concentración, se adoptó las similitudes de biodisponibilidad, las similitudes de perfiles, y con eso damos pie a una posible y aceptable diferencia de biodisponibilidad que lo hemos analizado en un valor que comenzó siendo arbitrario y ahora que es aceptado por todo el mundo, que es el más o menos 20%. Bueno, entonces esos medicamentos que hemos demostrado ser bioequivalentes a la referencia, lo que demuestran es poseer la misma calidad biofarmacéutica con la referencia. Si apareciera otro medicamento test, también se compara con la misma referencia y no se compara con el primer test que demostró ser bioequivalente. De esa manera lo que estamos haciendo es, si aceptamos una diferencia de biodisponibilidad, es que todos los productos test, o sea todos los productos bioequivalentes, difieran de la referencia en no más allá del 20%. Porque si hubiéramos hecho un ensayo de bioequivalencia entre un nuevo producto con uno que ya fue determinado como bioequivalente, le estaríamos permitiendo a ese nuevo producto un posible distanciamiento aceptable del más o menos 20%. Entonces cada vez que estemos registrando un nuevo producto test, la distancia con la referencia se hace enorme y por lo tanto pierde validez el concepto de la intercambiabilidad de los medicamentos con la referencia. Entonces siempre tenemos un referente y ese referente, como les dije, en general es el medicamento original. Entonces todos los medicamentos bioequivalentes demostraron tener una misma calidad biofarmacéutica que la referencia. ¿Y eso a qué habilita? A intercambiarlos al momento de iniciar un tratamiento. Pero no habilita a intercambiarlos durante el transcurso. No habilita en el concepto de la similitud de respuestas terapéuticas. Pero estando todos validados y entrados al mercado, entonces si están en el mercado es posible ser utilizados incluso durante el transcurso de un tratamiento. Y lo que se comprueba es una muy alta probabilidad que al intercambiarlos durante un tratamiento no se afecta la seguridad y efectividad de dicho tratamiento. Pero para verificarlos se debe realizar un seguimiento de vigilancia luego producido dicho cambio. Es decir, agregar un poco más de atención cuando se cambia un medicamento que venía recibiendo el paciente por otro que resultó ser bioequivalente. Entonces, lo que estamos de esta manera, otorgando al cuerpo médico, a la sociedad y a cada paciente en particular, puede poder disponer de otro producto que tiene la enorme ventaja de no afectar la calidad de lo que venía recibiendo y no afectar entonces los márgenes de seguridad y eficacia de la molécula que ha sido útil durante tanto tiempo en el uso terapéutico. Entonces, como ustedes ven, la calidad biofarmacéutica de los productos bioequivalentes aspira a poseer una calidad terapéutica similar a la original. Aspira, pero no la hemos podido comprobar experimentalmente. El uso continuado, una vez que entró al mercado ese producto bioequivalente, nos va a certificar de alguna manera la calidad terapéutica. Es decir, que la calidad terapéutica ya no es solo atributo del medicamento, sino además de la estrategia posológica que se implemente con ese paciente, del seguimiento a farmacoterapéutico que se le hace al paciente, y eso va llevando a como ocurrió con el producto original, que pasó por las fases de investigación, fase 1, fase 2, fase 3. Ustedes saben que cuando se registra ese medicamento por primera vez, ingresa a una cuarta fase, que es la fase en la cual el medicamento es continuamente vigilado, pero ya siendo utilizado en forma masiva por los pacientes que están tratados por esas moléculas de farmacéutica. Entonces el medicamento bioequivalente estaría entrando, una vez que se habilita su comercialización, entrando a esa fase 4 sin haber pasado por las fases 1, 2 y 3, porque esas fases las cumplimentó el producto de referencia que contenía la misma molécula que la competidora, la copia competidora que se sometió al ensayo. En un momento dijimos que la bioequivalencia se evalúa de una determinada manera, y esa manera es la que hoy rige mundialmente, que es la bioequivalencia promedio, en el cual se comparan los valores medios de una propiedad farmacocinética, como por ejemplo el área bajo la curva, o la concentración máxima, que muestra el test, se lo compara con esa misma propiedad farmacocinética, pero mostrada ahora por la referencia. En el ensayo que van a entrar más en detalle de cómo se pone en práctica, y luego comentaremos brevemente al respecto. Entonces, esa diferencia entre test y referencia, que estábamos mencionándola de más o menos 20%, cuando la expresamos de esta forma de cociente, ese más o menos 20% se transforma en 0.8, 1.25. Y no es 0.8, 1.2, como uno intuitivamente podría asumirlo, porque el inverso de 0.8 no es 1.2, sino que el inverso de 0.8 es 1.25, y entonces esto independiza de a quién referencia o test pongamos en el numerador y denominador respectivamente. Entonces, si nosotros definimos que la bioequivalencia entre un producto con la referencia se da cuando las biodisponibilidades difieren en hasta un 20%, estamos diciendo que el cociente de áreas bajo la curva test-referencia podría valer 0.8 o podría valer hasta 1.25 en la población de individuos. Si nosotros hiciéramos el ensayo utilizando todos los individuos de una población, el ensayo de bioequivalencia lo hiciéramos en toda la población, no habría que estimar cuánto vale el cociente de medias, porque ya la tendríamos. Por eso, cocientes de medias poblacionales están acá identificados como MU-test sobre MU-referencia. Para inferir cuánto valdrá dicho cociente en la población, hacemos una muestra de individuos de esa población. Y en esa muestra de individuos ponemos en práctica el ensayo clínico de bioequivalencia. Eso va a traer como resultado una media no poblacional, sino una media muestral del producto test, para área bajo la curva, y una media muestral del producto de referencia para área bajo la curva, lo mismo para C-máxima. Entonces, ¿cómo se hace la inferencia de un cociente de medias poblacionales? Aplicando estos intervalos de confianza. En el lado izquierdo del intervalo de confianza está dado por esta fórmula que ustedes ven acá. Y el lado derecho del intervalo de confianza por esta otra fórmula que ustedes ven acá. Aquí ven en particular que los valores que se miden y que se registran área bajo la curva o concentraciones máximas, luego se transforman logarítmicamente. Porque se entiende que los valores transformados logarítmicamente son los que presentan indudablemente distribución normal. Y el test de inferencia se basa sobre una muestra de individuos que pertenecen a una población normal. Entonces, para que la muestra de individuos, o sea, la muestra de datos, provenga con certeza de una población normal, se ha visto que corresponde transformarlos logarítmicamente. Entonces, el intervalo de confianza está dado en escala logarítmica y lo que se hace es a los extremos de esos intervalos en escala logarítmica se lo transforma a escala normal para yo poderlo poner sin logaritmo alguno. Y por eso está esta transformación que se hace el antilogaritmo natural con la base neperiana E. Bueno, eso es equivalencia promedio. Vio equivalencia promedio entonces cuando el intervalo de confianza 90%, quiere decir que el área debajo de esta curva gaussiana cumplimenta el 90% de toda el área que hay debajo de esa curva gaussiana se encuentra entre 0.8 y 1.25. Entonces, acá ustedes ven a ver si me lo dice la próxima diapositiva. Bueno, ustedes ven en esta fórmula que aparecen algunos elementos que ya sabemos la media mostral del producto T, la media mostral del producto de referencia, el estadístico de Student para estos grados de libertad, n-2, para la probabilidad del 10%, es decir, que se deja 5% hacia el lado izquierdo y 5% hacia el lado derecho, y luego la raíz cuadrada de dos veces la varianza residual del análisis de la varianza, quiere decir que es un análisis estadístico que es lo que ustedes van a ver con profundidad en alguna de las clases venideras, con esa varianza residual que se obtiene del análisis de la varianza, construye el intervalo de confianza. y n es el número de individuos que participaron en ese ensayo clínico, es el número de sujetos de la muestra de esa población. Entonces ven que la anchura de este intervalo de confianza, el ancho del intervalo de confianza, va a depender de n y de la varianza residual, porque estos son valores tabulados que también, como ustedes ven, depende del n. entonces, a mayor número de individuos, menor, más angosto va a ser el intervalo de confianza. Y eso es una lógica de comprensión inmediata. Si yo pongo un n muy grande al punto de que utilizo toda la población, entonces no hay intervalo de confianza porque no tengo que estimar nada. Ya lo que obtengo como cociente es el cociente de medias poblacionales. Por lo tanto, la diferencia no tiene lugar. Entonces, cuanto más sujetos utilice en la muestra de individuos que participan del estudio de bioequivalencia, más angosto va a ser el intervalo de confianza 90% y por lo tanto, más posibilidades, más chances tengo de concluir que son bioequivalentes cuando en realidad lo son. Pueden ser bioequivalentes en realidad, sin embargo, no poder concluir justamente porque el intervalo de confianza no logra ser incluido totalmente entre 0.8 y 1.25. No logra incluirlo totalmente, significa que, por ejemplo, uno de los márgenes esté por fuera del intervalo de bioequivalencia o puede estar por fuera los dos márgenes. Pero ya con que esté uno de los lados del intervalo de confianza fuera de 0.8 1.25, no podemos concluir bioequivalentes los productos test y referencia. Eso no quiere decir que no lo sean, es que no se puede concluir. Entonces, allí está un gran desafío en la ejecución de estos estudios en elegir la correcta muestra de individuos en el número y de tener la menor varianza residual de la ANOVA. Entonces, el análisis de la varianza que se abrevia, mejor dicho, como ANOVA, en síntesis, lo que hace es para cada parámetro con distribución normal, que ya dijimos, área bajo la curva, concentración máxima, le aplicamos el logaritmo, también aparece otro parámetro de interés que lo habrán visto o lo verán, que estamos nosotros utilizando, que es el máximo sobre área bajo la curva, esto siempre y cuando se trabaje en dosis únicas. Si el ensayo de bioequivalencia se hace en un estudio en dosis múltiples, entonces, lo que de información farmacocinética nos aportaba el área bajo la curva, ahora nos aporta la concentración media de estado estacionario, lo que de información farmacocinética nos aportaba el C máximo, ahora nos aporta ese máximo en estado estacionario de la curva dentro del intervalo de administración, y lo que tradicionalmente nos aportaba el pico, valle, fluctuación, o sea, la diferencia entre el pico, la concentración máxima y la concentración mínima de estado estacionario, dividida por la concentración media y multiplicada por 100, para darlo en porcentaje, que es un parámetro aceptado ya a nivel internacional, nosotros entendimos que en dosis única lo podríamos emular a partir del cociente C máximo sobre la curva. Este es un parámetro muy trabajado hace ya varios años por investigadores afamados internacionalmente, pero que aún persiste la duda de incluirlo como parámetro farmacocinético oficial. Cada regulación en sus países respectivos podrá utilizar los parámetros farmacocinético que mejor les parezca para hacer la correcta evaluación de bioequivalencia. A nosotros nos parece que este parámetro C máximo sobre la curva es absolutamente correcto. Entonces, lo que hace el análisis de la varianza en realidad compara medias. Si yo tengo 12 sujetos que es el mismo número exigido por todas las regulaciones del mundo, puedo usar más de 12 sujetos, yo voy a tener 24 datos de concentración de áreas bajo la curva. 12 datos que provienen del medicamento TES y 12 datos que provienen del medicamento de referencia. Entonces, si yo hago la media total de esos datos, aquí lo tengo, esa media total, y va a tener una dispersión, la media total mostrada por esta campana gaussiana que tenemos aquí. Ahora, lo que hace el análisis de la varianza es ver la fuente que contribuyen a esta variabilidad. Y bueno, las fuentes son los diferentes sujetos. Entonces, yo tengo el valor, el promedio de dos observaciones en el sujeto 1, dos observaciones en el sujeto 2, siempre dos observaciones porque el ensayo de equivalencia es un ensayo con dos formulaciones en dos periodos diferentes. o sea, primera semana se administra el test y segunda semana referencia para un sujeto determinado, para otro sujeto se hace al revés, primero la referencia y después el test y se hace esa distribución de manera aleatoria. Entonces, para cada sujeto tengo un promedio de dos valores. Por lo tanto, la media de cada sujeto sería ese simple promedio y yo tengo una variabilidad de esa media considerando los sujetos como fuente de variación expresada por esta campana gaussiana. Lo mismo puedo hablar de los tratamientos, el tratamiento test, el tratamiento de referencia, por ejemplo, entonces tengo acá un promedio de 12 valores para el tratamiento test, 12 valores para el tratamiento de referencia, por lo tanto, tengo dos promedios y esos dos valores promedios forman parte de una distribución gaussiana que corresponde al tratamiento. O sea, sí lo mismo para el periodo y lo que se hace es para cada sujeto se compara con la media total y se hace la suma de cuadrados, eso lo van a ver más en detalle en su debido momento, para cada periodo se compara con la media total, para cada tratamiento se compara con la media total, eso nos va a dar cuál es la varianza de cada fuente, o sea, de los sujetos, de los tratamientos, de los periodos. Estas son las fórmulas que la verán en detalle en su debido momento, pero ustedes ya las tienen registradas en esta diapositiva, se la guardan, la analizan, la estudian después, pero para decirles que la varianza residual es la suma de cuadrados, que son estas que están acá, estas cuentas que están acá, la suma de cuadrados, si la dividimos por los grados de libertad pasa a llamarse varianza. Entonces, la suma de cuadrados total, que es esta que está acá arriba, menos la suma de cuadrados sujetos, que es la que está acá, menos la suma de cuadrados periodos, menos la suma de cuadrados tratamientos, nos da la suma de cuadrados residual, que dividido por los grados de libertad de la residual, que es N-2, que también se les explicará en su momento, nos da la varianza residual. Bueno, aquí está el gran secreto del éxito de un ensayo clínico de bioequivalencia. Tratar de llevarlo a cabo de tal forma de que se minimice esa varianza residual, que algunos le llaman el error residual. El error, por dar un concepto prejuicioso, como que todo lo que forma esta varianza residual es fruto de un error. Y prefiero yo mantener el término que originalmente surge del análisis de la varianza, que es varianza residual. Porque en realidad esta varianza residual puede ser debido a error. Si nosotros trabajamos mal, cometemos, tenemos una técnica analítica con alta dispersión en sus resultados, o el famoso error analítico, si no manejamos bien el diseño experimental, obviamente que ese error forma parte de la varianza residual. Pero también forma parte de la varianza residual otros elementos que no son errores, sino que son circunstancias propias o de los productos, propias de los sujetos, o propias de los periodos. Vamos aquí de vuelta, porque ya comprendimos qué es la varianza residual, es esa cuenta que estuvimos mencionando en la diapositiva anterior, fruto del análisis conceptual que estuvimos mencionando en la anterior diapositiva aún, y N es el número de sujetos. Y esto lo sacan de la tabla de Estudem, que sabrán usarla, o se la refrescará en el momento de tratamiento de datos. Entonces, como dijimos en su momento, cuanto mayor es N, menor va a ser el intervalo de confianza 90%, y más certera va a ser el juicio de bioequivalencia. El juicio de bioequivalencia certero en cuanto a qué es bioequivalente, y el juicio de bioequivalencia certero, si no lo fuera, si entrara enteramente el intervalo de confianza 90% por fuera del intervalo de bioequivalencia, no tenemos duda de que son bioinequivalentes. Pero veremos luego el estudio de la bioinequivalencia. Lo que estamos viendo ahora es el estudio de la bioequivalencia, y todos estos estos test y el ensayo fue construido para concluir bioequivalencia, no para concluir bioinequivalencia, porque a nadie interesó en su momento analizar la cuestión de que algo es diferente a otra cosa, porque que algo es diferente a otra cosa pasa a ser casi intrínseco de lo que es la producción de bienes para ser utilizados en sistemas biológicos. entonces lo que sí interesó es que cuando yo produzco una copia tenga la forma de demostrar que esa copia es equivalente al original o a la referencia que estamos utilizando en el ensayo. Entonces cuanto menor es el n más angosto es el intervalo de confianza el 90% y por lo tanto voy a tener una cómoda un confort a la hora de si el cociente no vale 1 el cociente puede valer 0,9 el cociente puede valer 1,10 el cociente puede valer 1,15 pero siguiendo angosto el intervalo de confianza 90% igual tengo chances de concluir bioequivalencia. El problema surge cuando la varianza residual es grande. Si la varianza residual es grande tengo que aumentar mucho el n para poder concluir y aumentar el n significa un aumento de costos tanto económicos por todo lo que implica económicamente estos ensayos y un aumento de costos éticos que también verán en su debido momento a lo largo del curso que implican estos estudios porque estos estudios se hacen en individuos sanos no en individuos enfermos que necesitan el fármaco para tratar su patología y como estos estudios de bioequivalencia van a implicar un tiempo de ejecución un tiempo en el cual no se puede estar tomando otro medicamento es impraticable hacerlo en pacientes por lo tanto se hace en individuos sanos porque lo que se quiere saber es su biodisponibilidad o sea la entrada al torrente sanguíneo de la molécula de fármacos contenida en el producto test ver si lo hace a la misma cantidad y a la misma velocidad que el producto de referencia entonces utilizando voluntarios sanos para participar de esos ensayos de bioequivalencia una varianza residual grande implica para que tengamos grandes chances de concluir un número de individuos alto y eso nadie busca cuando decimos que n igual 12 es el número mínimo a superar en los estudios de bioequivalencia podemos llegar a encontrarnos con estudios de bioequivalencia que se usan 24 36 48 o sea múltiplos de 12 o múltiplos de 2 de suficiente magnitud para poder concluir bioequivalencia utilizar muchos individuos es porque el investigador a cargo de estos ensayos lo quiso no no tuvo más remedio viendo los antecedentes de la molécula viendo los antecedentes de la performance del producto de referencia que es el que estaba en el mercado se da cuenta que la varianza residual puede ser importante y por lo tanto para poder yo concluir en un ensayo de bioequivalencia ya tomo la precaución de usar un N grande entonces ¿de qué depende esta varianza residual? aparte de los errores hay hechos que no son fruto de errores son hechos de la biología de la farmacocinética en humanos que hacen que la varianza residual pueda ser no tan pequeña como uno deseara sino grande y por ejemplo puede depender de la variabilidad de los productos es decir acá tenemos cuando analizamos los tratamientos en realidad estamos analizando los productos ¿no? el producto test el producto referencia o el producto test arriba y el producto referencia abajo siempre se lo trata de y esa es una una lógica impuesta por los laboratorios propietarios de los medicamentos originales que todo lo malo que puede ocurrir es fruto del test y no de la referencia bueno es un error equivocado es un concepto equivocado es decir la variabilidad que puede tener la referencia quizás sea más grande que la variabilidad que pueda tener el test o viceversa entonces estas variabilidades hacen que los puntos los valores de ahí abajo de la curva que resultaron luego administrar el test si este fue el test no estén tan distantes uno de otro pero puedo usar la referencia si resultaron ser distantes uno de otro y esa distancia individual de los valores va a incrementar la varianza residual porque la varianza residual no perdón la varianza total y como la varianza residual es una resta entre las sumas de cuadrados de cada una de las fuentes que le quitamos a la suma de cuadrados total va a quedar como resto lo que va a constituir la varianza residual y por lo tanto va a ser grande entonces cuanto más varianza tengan los productos y puede ser un producto que tenga mucha varianza y el otro no va a traer aparejado variabilidad residual importante entonces ¿eso importa a la hora de la calidad? y si importa y ahí aparece un nuevo concepto que es bioequivalencia no ya promedio que compara las medias sino bioequivalencia poblacional y la bioequivalencia poblacional que tiene un nombre que poco aporta a esclarecer su concepto les explico cuando ustedes tienen la curiosidad de saber cómo hacen un estudio de bioequivalencia poblacional cómo hacen el tratamiento de los datos se van a dar cuenta que lo que evalúan al igual que la bioequivalencia promedio son los valores medios que se pueden permitir distanciarse del valor medio de la referencia el famoso menos 20% o más 20% pero también importa para declarar los bioequivalentes poblacionales de que tampoco se distancien las varianzas que pueda tener un test respecto a la varianza que pueda tener la referencia esto implica hacer ensayos más más potentes implica mayores costos y en algunos países iniciador de esta corriente los Estados Unidos en algunos países para algunos medicamentos se exige no solamente cumplir bioequivalencia promedio sino bioequivalencia poblacional es decir no es que haya que hacer dos ensayos de bioequivalencia se hace el ensayo de bioequivalencia poblacional que es más más potente porque reúne las dos condiciones no es un ensayo de bioequivalencia que se exige para todos los fármacos no es un ensayo de bioequivalencia que se exige en todos los países pero sí en algunos entonces el estudio de la declaración de bioequivalente poblacional al test respecto a esa referencia utilizada no sólo evalúa cuán distantes son las biodisponibilidades sino cuán variables son las biodisponibilidades de ambos productos y esto sería un atributo más de calidad porque si el producto test logra tener la misma variedad que el producto referencia estamos diciendo que aparte de que las biodisponibilidades no se distancian en más de 20% a su vez la variación de biodisponibilidades adentro de cada producto son similares y esto abre la puerta ustedes se estarán dando cuenta que pasa si un producto test tiene menor variabilidad que el producto referencia es un producto que no puede ingresar al mercado no puede ingresar al mercado es más diría es un producto test de mayor calidad que el producto referencia porque la menor dispersión de valores va a traer aparejado que si yo tengo en algún individuo ahora consideremos que estos no son valores medios en algún individuo yo tenga este perfil cercano del límite ustedes se imaginan que en el tratamiento crónico todos los días a las 8 de la mañana entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche por ejemplo si la posiología es cada 12 horas y siempre a las 8 de la mañana y 8 de la noche todos los perfiles para un mismo medicamento van a ser exactamente iguales va a haber una dispersión a eso me refiero con esta barra de variabilidad entonces si tienen una dispersión importante como la tiene la referencia o de igual magnitud bueno da lo mismo que el individuo tuviera un perfil de la referencia cerca del límite superior o que la tuviera un producto test cerca del límite superior todo lo que digo sobre el límite superior también lo digo sobre el límite inferior ahora si un producto test tiene menos variabilidad que el producto de referencia entonces al individuo tratado con el producto test yo voy a someterlo a menores ocasiones de eventuales efectos adversos o eventuales ineficacias que las que se producirían al individuo si recibiera solamente el original entonces es un atributo que posiciona el test en un medicamento de más calidad tan es así que para la ciclosporina que es el fármaco que muchas veces yo referencio en las clases y ustedes capaz que recuerdan alguna anécdota al respecto pero la ciclosporina que es un inmunosupresor que cambió la vida de las personas que tenían insuficiencia de determinado órgano y se someten a un trasplante la sobrevida de ese paciente trasplantado fue de un salto enorme a partir de la utilización de ciclosporina como inmunosupresor entonces la ciclosporina tenía como formulación original producto original una ciclosporina emulsión por las dificultades tecnológicas que impiden a la ciclosporina administrarlo como forma sólida esa esa emulsión era un producto el original me estoy refiriendo un producto muy variable un producto que tenía una importante variabilidad aparecieron productos copias bioequivalentes emulsiones y era muy complejo demostrar la bioequivalencia y esa complejidad la discutiremos en algún tiempo en algún momento si viene el caso pero la propia empresa productora de ese medicamento original se dio cuenta que si a la ciclosporina la formulaba como microemulsión la variabilidad de la microemulsión pasó a ser mucho menor que la variabilidad de la emulsión y no solamente la variabilidad se redujo sino que también se aumentó la biodisponibilidad entonces la propia empresa propietaria del medicamento ciclosporina emulsión fabrica un nuevo producto que lo vuelve a patentar como una innovación o sea la microemulsión de ciclosporina pasó a ser un nuevo producto pese a que contenga el mismo fármaco ¿por qué? porque ese nuevo producto tuvo una ventaja terapéutica la mayor biodisponibilidad por una parte pero la menor variabilidad en otro sentido o sea que la variabilidad también juega un elemento importante en los procesos de innovación y es un hecho que yo me voy a referir sobre el final de la clase de hoy porque mi punto de por qué hacer estudios de equivalencia por qué el Uruguay tiene que entrar decididamente en esta dinámica es porque todos aquellos países que entraron en la dinámica de equivalencia a la larga se transformaron en países productores de innovaciones el saber desarrollar un producto pero el saber evaluar el desarrollo que uno hace el saber controlar que todos los lotes de un producto mantienen biodisponibilidad los hace capaces a esas empresas de pensar y detener la potencialidad de alguna vez formular un medicamento innovador entonces el Uruguay no solamente para controlar el caos que significan los productos similares de nuestro mercado que casi ninguno tiene estudios de equivalencia realizados diríamos que mucho más más del 95% de los productos que se venden aquí como similares no tienen evaluada la bioequivalencia eso es un un deshonor que para nuestro nivel cultural tan importante en muchas cosas incluso sanitarias nuestra industria farmacéutica y nuestros sucesivos gobiernos no han podido confluir en una dinámica de bioequivalencia que a la larga lo va a llevar a la dinámica innovadora que yo después les voy a comentar bueno eso bioequivalencia poblacional la variabilidad tiene siempre una causa asociada al producto o existe alguna razón que forma parte de los individuos y no del producto entonces acá lo que estamos analizando como hoy analizamos la variabilidad referida al producto ahora podemos analizar la variabilidad referida a los sujetos entonces acá tenemos un sujeto que recibió dos productos en un estudio de equivalencia formal de estos clásicos de equivalencia que siempre es un producto se compara con la referencia y puede ser muy disperso el resultado de esa comparación muy parecida y ese disperso o parecido se debe a un a una casualidad hubiese sido también muy disperso si yo hubiera mistrado dos veces la referencia no lo sabemos porque el estudio se hizo en dos vías y con dos periodos y cada sujeto recibe una sola vez el test una sola vez la referencia pero esa posibilidad de que fuera casual o no casual nos lleva a un escenario en el cual quizás los individuos discriminen muy bien la biodisponibilidad entre el test y referencia y otros individuos no las discriminen tan bien perdón la discriminen muy bien y otros no quiere decir que haya resultados que uno ve que dos productos son diferentes y uno no logra verlo que los productos son diferentes o no lo logra ver tan diferentes un estudio que nos tocó al inicio del plan de trabajo de nuestro centro de bioequivalencia en el CBIOB justo trataba un fármaco productos que contenían un fármaco de alta variabilidad entonces analizando estudios anteriores de otros investigadores con esa misma molécula hemos analizado y hecho análisis ANOVA sobre esos datos producidos por otros y hemos dado cuenta de que tenían una gran variabilidad el test y gran variabilidad la referencia pero viendo una parte de esa muestra de individuos porque los estudios de bioequivalencia que no les dije pero les habrá dicho Manuel o les dirán en las sucesivas clases se hace con individuos representativos de una población y los individuos representativos de una población obviamente tiene que incluir hombres y mujeres y no parece tan obvio pero si lo van comprendiendo que debería incluir sujetos en la proporción que su etnia o sus características particulares estén reflejadas en la población bueno no se hace tanta purificación de esa muestra pero si a nivel ya de la Organización Mundial de la Salud cosa que antes no era mandatorio y ahora sí se debe en la muestra de sujetos incluir igual número de hombres que de mujeres o la cantidad de hombres respecto a la cantidad de mujeres que la población tenga pero en general las poblaciones por ejemplo la uruguaya tienen similar número de hombres que de mujeres entonces los estudios de bioequivalencia en Uruguay se deben realizar con 12 sujetos como mínimo 6 hombres 6 mujeres 24 sujetos si se utilizara 12 hombres 12 mujeres puede en el correr del estudio algún sujeto ser quitado por reacción que aconteció o por no haber cumplimentado la normativa que tiene que con la cual tiene que conducirse en un ensayo clínico y nos quede desparejo el número de hombres que el número de mujeres y no pasa nada pero tiene que haberse partido con una muestra que tenga similar número de hombres que de mujeres entonces en esa molécula que yo les estaba diciendo encontramos que los hombres discriminaban a los productos de manera diferente a como lo discriminaba la mujer si el 1 lo pusiéramos por acá el cociente test referencia para hombres estaba hacia un costado y el cociente test referencia para mujeres estaba a otro costado el cociente test referencia para hombres estaba hacia un costado de uno y el cociente test referencia para mujeres estaba recostado a la derecha de uno o muy próximo a uno quiere decir que un grupo un sexo era capaz de distinguir por ejemplo los hombres estos dos productos y el otro sexo no era capaz de distinguirlo con la misma intensidad que lo hacen los hombres e incluso podría llegar a ocurrir que lo distingues pero de manera inversa esto no es tan firme pero si es muy firme de que un sexo discrimina y el otro sexo quizás no discrimina los estudios de equivalencia que se hacen en ayunas mostraban este panorama nosotros sabiendo que esa molécula se administra con comida dijimos bueno vamos a administrarlo el estudio de equivalencia con comida y ese es un hecho importante los estudios de equivalencia se tienen que realizar no siempre en ayunas puede administrarse en condiciones con comida o sea deberían ser llevados a cabo en las condiciones de uso antiguamente no se tenía precaución al respecto y siempre se indicaba que los estudios de equivalencia se tienen que hacer en ayunas porque vamos a evaluar la biodisponidad de los productos en las condiciones del cual nuestro tracto digestivo esté más limpio no haya interferencia alguna salvo la performance intrínseca de cada medicamento pero estudios como los que estos nos mostraron que si lo hacíamos con comida no solamente disminuía la variabilidad en mujeres y en hombres por lo tanto la variabilidad del test y de la referencia al mismo tiempo sino que además la capacidad discriminatoria que un sexo tenía para test respecto a referencia y que el otro sexo no lo tenía ahora ya no lo tienen los dos sexos entonces ¿para qué penar a una marca comercial de no poder construir bioequivalencia en ayunas si el producto después se va a utilizar con comida y con comida de la bioequivalente ese es el punto de vista en favor de la empresa fabricante de la copia pero es en favor de la empresa fabricante de la copia porque es la forma en la cual los medicamentos que contienen este fármaco se administra entonces si vamos a a permitir intercambiarlos al inicio de un tratamiento y los tratamientos implican utilizar ese medicamento ingerirlo junto con un desayuno o junto con una comida entonces ¿por qué lo vamos a evaluar en un escenario que no es el que se va a utilizar? bueno eso no es que nosotros lo hayamos impuesto porque nosotros somos nada en el concierto mundial de la bioequivalencia nuestro país es no nada es negativo en el concierto de la bioequivalencia mundial nosotros como investigadores somos una misma participación considerada por el mundo como de relevancia en el concepto de la bioequivalencia en esencia por tener una experiencia no tan abundante en estudios de bioequivalencia sencillamente porque vivimos acá que no se hace la bioequivalencia antes ya que nosotros hubiéramos concluido esa esa forma de proceder los ensayos clínicos de bioequivalencia ya se estaba pregonando a nivel internacional y apropiados así lo destipula que el ensayo de bioequivalencia se debería realizar en las condiciones frecuentes de uso del producto si el producto puede usarse en ayunas o con comida entonces prefiere hacerse el ayuno en ayunas pero si el producto siempre se va a usar con comida entonces este bioequivalencia hacerlo con comida pero esto es importante porque acá entendimos de que la variabilidad importante de los productos no era este resorte exclusivo de los productos sino que era también resorte de los individuos porque acá si hacemos la dispersión para toda la muestra de individuos sin subdividirlo en hombres y mujeres nos va a dar una una varianza residual muy ancha y esa varianza residual muy ancha se debe a que hay individuos que discriminan y hay otros individuos que no discriminan y por lo tanto amplía el espectro de respuestas de esos cocientes esto es lo que se llama técnicamente en bioequivalencia la capacidad discriminatoria diferente de biodisposidades que tienen los sujetos de una población o sea no todos los individuos discriminan test y referencia de la misma manera y cuando se hace un estudio de bioequivalencia promedio es capaz uno de averiguar de que existe cierta interacción sujeto formulación y nosotros la pudimos identificar claramente con el sexo en eso tuvimos una gran disputa a nivel internacional a través de las publicaciones que estuvimos realizando hay gente que no cree tanto en que el sexo sea capaz de influir en la variabilidad de un ensayo como sex is subject by formulation interaction bueno pero la tesis de Manuel involucró el estudio farmacocinético utilizando el sexo como variable en la respuesta farmacocinética y a través de estudios de bioequivalencia a través de estudios farmacocinéticos y hemos hecho publicaciones muy interesantes que fueron cuestionadas y nosotros las hemos rebatido y al menos entró en el concierto científico mundial el concepto de cómo el sexo puede aumentar la variabilidad cómo personas de un sexo pueden ver a dos productos como bioequivalentes y la del otro sexo a dos productos como bioinequivalentes el sexo fue la principal razón que nos hace entender este fenómeno porque el sexo es fácil de saber en una muestra de individuos quién es del sexo masculino y quién es del sexo femenino también podría ser factible la raza pero en nuestro país no tenemos una diferencia racial importante la raza negra apenas implica el 10% de la población ahora parece que hemos darnos cuenta que la raza o ascendencia indígena tiene más amplitud incluso que la raza negra también podría ser las diferentes edades es decir cualquier elemento que subdivida la población en características aglutinadoras en su grupo podría ser parte de observación de esa interacción sujeto-formulación eso de que los sujetos no discriminen de igual manera la diferencia de biodisponidad entre test y referencia hizo que en el mundo principalmente Estados Unidos sometiera a la discusión internacional de un procedimiento de bioequivalencia individual bioequivalencia individual implica hacer un estudio de bioequivalencia ya repitiendo la administración del test en un mismo sujeto y la repetición de la referencia en el mismo sujeto que es decir que un test que en principio un test un ensayo clínico de bioequivalencia que en principio involucra dos marcas comerciales y dos semanas para que en una semana los sujetos reciban una marca y en la otra semana la otra marca en un estudio de bioequivalencia individual implicaría cuatro semanas para que un individuo reciba al menos dos veces una marca y al menos dos veces la otra marca si queremos hacer un estudio de bioequivalencia individual más potente incluso podríamos hacer más repeticiones y ahí estamos incrementando enormemente los costos y estamos metiéndole una exquisitez en el análisis de la bioequivalencia que me parece exagerado entonces cuanto más iguales sean dos productos menos posibilidades existen de diferenciarlos si dos productos son iguales no hay sexo no hay edad no hay raza que los pueda diferenciar porque son iguales o sea dos cosas que son iguales yo no las puedo ver diferentes el problema surge cuando ya aceptamos que dos cosas dos medicamentos puedan no ser iguales entonces ya estamos permitiendo de entrada el concepto de diferente biodisponidad entonces dos productos que van a tener diferente biodisponidad pero que igual pueden ser bioequivalentes o lo que estuvimos aprendiendo esos dos productos que tienen diferente biodisponidad algunos individuos la ven y otros individuos no la ven en el caso del sexo como variable que que incide en este fenómeno disculpenme pero me están mandando carmail ese mensaje que solo tiene medio acto voy a silenciarlo y sigo con ustedes estábamos en que dos productos son diferentes y porque un sexo los ve diferentes tal como son y otro sexo pese a que son diferentes no los ve diferentes entonces los productos administrados por vía oral que son los que siguen los estudios de equivalencia con frecuencia son los candidatos para hacer el estudio de equivalencia el tracto digestivo de hombres y mujeres es diferente pese a que todos tenemos estómago esófago estómago intestino delgado o eso bueno la dinámica las secreciones y el prehistatismo en hombres y mujeres son diferentes entonces como la absorción tiene lugar en el intestino y no en el estómago pero en el estómago los productos tienen que pasar primero los hombres poseen un vaciamiento gastrico más rápido que las mujeres entonces si dos productos difieren en sus liberaciones en sus disoluciones los hombres lo pueden detectar porque ya lo pasa al intestino y ahí es donde se ve la diferencia de los productos mientras que las mujeres por tener un vaciamiento gastrico más lento dos productos que se difieren en sus disoluciones todavía no los logro detectar porque las disoluciones están ocurriendo en un punto donde todavía no se produce absorción cuando después pasa al intestino ya los dos están disueltos y por lo tanto se absorben en igual magnitud y a igual velocidad esa es la razón importante que nosotros hemos encontrado fundamental que incide notoriamente en este sex by formulation interaction en vez de individual by formulation interaction nosotros decimos sex como el sexo interviene en esa posibilidad y por qué cuando hicimos el ensayo de esa molécula en un estudio de equivalencia y lo administramos con comida no se observó esa diferente capacidad discriminatoria de hombres y mujeres sencillamente porque al hombre lo enlentecimos en el vaciamiento gástrico fruto de haberle dado conjuntamente la comida con el medicamento entonces de esa manera hemos borrado una interacción de los individuos según el sexo con las biodisposidades de esos dos medicamentos por el solo hecho de administrar comida espero que haya sido claro y lo hayan comprendido sobre todo este punto que me interesa que si dos productos fueran iguales sean hombres o sean mujeres no lo van a ver diferente porque el hombre los va a alargar más rápido al intestino pero si las disoluciones van a ser iguales en los dos productos la llegada al interior de nuestro cuerpo no va a mostrar diferencia al igual que en las mujeres que lo van a tirar más lentamente y que ya se disolvieron antes en el estómago también iban a estar absorbiéndose por igual sin diferenciarlo es decir algunos podrán tener áreas más grandes o áreas más chicas velocidades más altas velocidades más chicas pero los dos productos a las mismas velocidades y en las mismas cantidades entonces si dos productos son iguales no va a haber posibilidad de que hombres lo discriminen diferente a las mujeres así si los productos el test y la referencia los dos son altamente variables pero discriminados los diferentes es imposible o si el test y la referencia son instínsecamente poco variables la discriminación de uno respecto al otro tampoco va a ser posible entonces estos productos que demostraban ser bioequivalentes que van a demostrar sin ninguna duda ser bioequivalentes lo van a poder demostrar porque son muy iguales entonces la bioequivalencia individual que busca demostrar que dos productos son iguales perfecto está bueno vamos a tener muchas más garantías pero esto se presta a una lógica perversa hoy en día en la comercialización de medicamentos bioequivalentes que antes se llamaba medicamentos genéricos que ahora se sigue llamando medicamentos genéricos hace que los productores de esas copias que van a ser genéricas para poder venderse en sus mercados le quiten mercado le quiten ventas a los propietarios del medicamento original entonces si bien los productores de medicamentos originales se preocupan siempre de innovaciones la ganancia que los medicamentos que perdieron patente le seguían dando no es perder esa ganancia inquieta notoriamente a nivel de esas empresas y esas empresas lo que hacen es comprar determinados laboratorios productores de copia y transmitirles el know-how es decir decirles miren háganlo así que les va a dar el equivalente incluso en el mundo empresarial no se sabe bien si un producto si un productor es diferente al otro productor o si ese nuevo nuevo empresa nuevo productor no es en realidad una subsidiaria de la empresa original es muy confuso a nivel empresarial hay muchas formas de enmascarar eso y se sabe hoy en día y el mundo lo conoce que hay muchos laboratorios nacionales de diferentes países que son comprados por estos grandes laboratorios multinacionales y los compran de tal manera de que en ellos depositan la capacidad de hacer medicamentos genéricos entonces esos medicamentos genéricos obviamente que van a demostrar ser bioequivalentes porque lo están produciendo de la misma manera que lo produce el productor original entonces si yo esfuerzo a que todos los países utilicen la regla de la bioequivalencia individual lo que estoy haciendo es hacerle un favor a esa maniobra especulativa que no quiere decir que esté mal y tampoco quiere decir que esté bien ustedes sabrán si está bien o está mal pero lo que antes queríamos combatir y es el monopolio de la comercialización de medicamentos por algunas empresas solamente lo podrán tener durante 15 años y se lo otorgamos como patente y eso es lo que la sociedad y el mundo quiere que haya empresas que produzcan medicamentos innovadores medicamentos originales no puede perdurar en el tiempo con esa protección que el mundo le dio a través de la patente tiene que permitir que aparezcan competidores porque de esa manera baja el precio eso es inevitable es una forma una regla del mercado que no hay socialismo que lo pueda voltear es la ley que rige que rige la comercialización la gente si tiene la posibilidad de acceder a algo más barato va a comprarlo más barato entonces lo que surgió como la otra ley de protección social que yo les estaba comentando al inicio de la charla del día anterior es el acuerdo de que esos productos copias que van a hacer bajar los precios necesariamente tengan que demostrar que tienen la misma calidad y demostrar que tienen la misma calidad no significa demostrar que sean idénticos porque pedirle identidad es muy difícil hasta el punto que hoy muchos laboratorios que se están instalando en la zona franca muchos pero algunos que ustedes saben y el nombre muy conocido se dedican a la fabricación de genéricos y nosotros tenemos contacto con los profesionales que allí trabajan y no solamente con los que trabajan aquí en zona franca en Uruguay sino con otros laboratorios que también producen genéricos que son de otros países que nos consultan acerca de cómo proceder en desarrollo y elaboración de sus medicamentos sabemos que no es tan fácil producir un medicamento bioequivalente no es nada fácil y esa dificultad de producir un medicamento bioequivalente lo lleva a que las empresas mejoren su capacidad de producción mejoren el estudio de la forma de producir esos medicamentos bioequivalentes y eso enriquece intelectualmente enriquece tecnológicamente a la empresa y las hace de empresas farmacéuticas fuertes que no son subsidiarias de multinacionales sino que son empresas independientes y esas empresas independientes se pueden llegar a transformar en empresas fabricantes de medicamentos innovadores y esa es la mayor obsesión que tengo con los estudios de bioequivalencia no solamente que nuestro mercado ofrezca medicamentos similares bioequivalentes porque si no es un caos sino que además ofreciendo medicamentos bioequivalentes las empresas farmacéuticas nacionales que dan trabajo en el Uruguay sean capaces de competir a nivel internacional en la producción y en la búsqueda y desarrollo de medicamentos innovadores y les voy a dar un ejemplo sobre el final entonces bioequivalencia poblacional si se puede hacer no es tan dramático pero bioequivalencia individual está muy lejos de aplicarse en Sudamérica con la bioequivalencia promedio es ya un desafío muy grande para nuestra región y ha sido un desafío importante para el mundo y ya acá cumplimentando este desafío de la bioequivalencia promedio se hizo de que países que antes tenían un estándar de calidad manufacturero malo como la India como China que no respetaba patentes importaba hacer cualquier cosa con la exigencia de estudios de bioequivalencia para validar el desarrollo de sus productos similares copias mejoraron a tal punto que hay muchas innovaciones que aparecen también en empresas farmacéuticas indias y así lo mismo puedo decir en empresas farmacéuticas indias y en empresas farmacéuticas de cualquier país del mundo aquellos que se afilian a la conducta de evaluar la calidad de sus medicamentos a través de los estudios de equivalencia han dado saltos cualitativamente maravillosos en su capacidad industrial farmacéutica si pudiéramos alcanzar la plena certificación de medicamentos bioequivalentes promedios ya habremos dado un enorme salto de calidad certificar la bioequivalencia en cada individuo es una meta utópica solo haría postergar la entrada al mercado de competidores por lo que les estuve comentando recién si ponemos en práctica la bioequivalencia individual es muy interesante desde el punto de vista teórico intelectual puro académico pero difícilmente una empresa independiente de la de aquella empresa que produjo lo original va a lograr certificar sus productos en base a la bioequivalencia individual porque no es tan fácil producir algo igual a otro siempre es mucho más fácil producir algo diferente pero si vayamos si vamos a producir algo diferente que sea notoriamente diferente y eso es una innovación porque así como la bioequivalencia individual pregona hacer estudios de bioequivalencia repitiendo la administración de una marca comercial el individuo dos veces o tres veces o la cantidad de veces que se requiriera llegaríamos a que demostraríamos la bioequivalencia individual de un ensayo administrándonos los dos medicamentos en la lluna pero ¿qué pasa con la administración con comida? ¿qué pasa con la administración en el día y la administración en la noche? ¿se irán siendo bioequivalentes los dos productos bioequivalentes individuales? entonces lo que se pretende mejorar con la bioequivalencia individual también puede dar pie a que la gente comience a reclamar bioequivalencia día a noche bioequivalencia comida y uno es si entramos en una locura de hacer bioequivalencia y es una forma de postergar el ingreso de medicamentos similares entonces en este mar de fondo ha primado la razonabilidad que no es muy habitual en la OMS ustedes lo saben por el tema de la pandemia que estamos sufriendo la cantidad de bacanas sucesivas que la OMS ha venido realizando en todas sus comunicaciones pero en estos reportes del 2006 y 2015 cuando tratan el tema de los medicamentos genéricos que son llamados productos farmacéuticos de múltiples orígenes varios científicos de varias partes del mundo de la academia de la industria y de los gobiernos participaron para generar un documento consensuado que es el reporte está en el reporte 40 del año 2006 y que se actualizó en el reporte 49 del año 2015 este documento que en su anexo 7 tiene todo lo referido a bioequivalencia documento que estoy seguro que lo tienen ustedes cargados en el aula porque es el documento que repartimos en todas las ediciones de este curso bueno con ese documento tienen todo lo que deben saber en los aspectos técnicos de la bioequivalencia lo que van a aprender en este curso son los aspectos científicos que dan base a ese reporte y los argumentos científicos que cuestionan algunas cosas de ese reporte y lo que estamos formando no solamente son profesionales sino personas librepensantes que tengan capacidad discriminatoria de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal pero con fundamentos y no solamente con cháter bueno ese documento de la OMS que en el 2006 salió su primero edición fue la guía matriz para todos los las regulaciones de cada uno de los países que llegaron a un acuerdo en seguir los lineamientos de la bioequivalencia en América la OMS se llama OPS y en el gobierno de Jorge Valle a fines del siglo pasado o en el 2000 todos los ministros de relaciones exteriores de los gobiernos de las Américas firmaron un documento de acordar que en breve iban a tener sus propias regulaciones en el tema de la bioequivalencia y es así que por esa obligación que en aquel gobierno de Valle Uruguay se comprometió lo terminó ejecutando en el año 2007 el gobierno de Tabaré Vázquez sacando un decreto que habla sobre la bioequivalencia de medicamentos que también lo deben tener ustedes como documento en el agujero ahora paso a otro punto otro punto que ha venido evolucionando y cuando decimos que dos medicamentos son bioequivalentes estamos hablando de que son equivalentes en vivo no cabía otra posibilidad de comprender el concepto de bioequivalencia porque dijimos que el matraz donde yo hago el análisis de calidad pasa a ser nuestra sangre y no el matraz de vidrio de un laboratorio yo tengo la solución que contiene el ingrediente activo del producto sometido a una técnica analítica determinada entonces se plantea porque a todo el mundo le cuesta hacer estudios de bioequivalencia cuesta plata cuesta ética muchos individuos son necesarios reclutar porque son muchos los medicamentos que hay que evaluar imaginen ustedes países que jamás hicieron ningún tipo de estudio de biodisponibilidad como por ejemplo el Uruguay y todos los de Sudamérica en su debido momento salvo ahora Brasil que es el que está más cercano a las directivas norteamericanas en cuanto a calidad de medicamentos porque Brasil es muy potente porque en Brasil están las empresas multinacionales allí localizadas y Argentina siguiendo a la cola de Brasil porque si Brasil hace algo Argentina lo tiene que hacer los demás países tendrían que hacer estudios de bioequivalencia para la cantidad de productos que tienen que nunca se le han hecho estudios de nada no tenemos ese valor de calidad biofarmacéutica para nuestros medicamentos entonces pero en Uruguay pasó y en otros países pasa y hasta los mismos países del mundo desarrollado y con mayor poder económico entienden para ellos que el costo económico es importante pero lo pueden solvertar pero el costo ético es importante y tienen que atenderlo para nosotros es el costo ético y el costo económico entonces es posible poder validar y decir que son bioequivalentes sin necesidad de hacer un estudio de bioequivalencia o sea sin necesidad de administrar el medicamento al individuo bueno eso fue la gran aspiración desde siempre incluso antes que apareciera la bioequivalencia cumpliendo las normas farmacopédicas de calidad en el laboratorio de control de calidad de la empresa creía que era suficiente y después se dieron cuenta que no es suficiente entonces en el paso de estos años se desarrolló mucho un tema de correlaciones in vitro o sea yo puedo evaluar in vitro alguna propiedad que después me anticipe lo que va a suceder en vivo bueno esto va a ser un tema que lo van a dar en una clase los compañeros en este curso pero a partir de esas correlaciones in vitro en vivo es que se empieza a tomar cuerpo en el mundo a medida que hacen determinados ensayos in vitro que son muy premonitorios de lo que ocurre en vivo porque han encontrado correlaciones algunos dijeron bueno para en vez de hacer los estudios de bioequivalencia en vivo ¿por qué no hacemos solamente estudios in vitro? los corroboramos cada tanto de que está todo correlacionable y empezar a permitir que aparezca un medicamento genérico un medicamento de múltiples fuentes como decía el documento de la OMS un medicamento que le digamos es bioequivalente sin necesidad de administrarlo al individuo con solamente un estudio in vitro bueno eso se empezó a imponer y en estos documentos que yo les comenté de la OMS que ustedes disponen existe un subcapítulo de ese anexo en el cual muestra las excepciones a los estudios de bioequivalencia de que se puede documentar la bioequivalencia con solamente ensalos in vitro que también lo vamos a estudiar ustedes bueno entonces lo que busca con este procedimiento in vitro es encontrar aquel más idóneo que me permita simular lo que es el trato digestivo el vaso de disolución es el método de estudio in vitro más utilizado en mis primeras andanzas por Europa cuando yo les comenté la historia que decía que a Monferrán los estudios de disolución in vitro utilizando el método de paletas giratorias en estos vasos de disolución era una tarea frecuente entrar en el laboratorio del profesor Ayaz no podías entrar si no pasabas por este trabajo continuado todos los días estaban los aparatos de disolución que eran varios desparramados por las mesas de los laboratorios y estudiantes estesistas y profesores de la propia departamento trabajando en estudios de disolución buscando correlaciones in vitro porque también hacían estudios de equivalencia entonces este aparato está siendo utilizado dentro del documento de la OMS como aparato posible de subrogar un estudio in vivo los detalles de cómo son las técnicas que se tienen que implementar utilizando el aparato de paletas giratorias lo ven en el documento de la OMS y se lo van a explicar después a ustedes en otra clase empiezan a aparecer otros aparatos más sofisticados que es la celda de flujo continuo en el cual el producto se coloca en esta celda y se hace pasar solvente emuladores de los distintos fluidos que hay en el tracto digestivo entonces primero se pasa este solvente que emula el fluido gástrico después al cabo de un tiempo que está programado se hace a través de estas bombas hacer pasar solvente que emulan lo que hay en la primera porción del intestino delgado después a partir de otro tiempo la segunda porción se puede cambiar y adecuar los tiempos y las composiciones de los medios de solución a criterio del operador siempre buscando que los resultados de disolución in vitro después se corroboren en vivo y por lo tanto se adopta ese estudio de disolución como un estudio subrogante de los ensayos de biodisponibilidad entonces esto se ha avanzado mucho se ha validado a nivel internacional como le digo a través de la OMS y todas las regulaciones del mundo toman esas actualizaciones pero también aparece podríamos decir 2006 porque este es el artículo que me parece que lideró de alguna manera una disciplina que ustedes la van a estudiar no solamente en esta asignatura sino que está disponible que es farmacometría introducida a la farmacometría como otra asignatura adoptativa que va los investigadores en el mundo tomando cada vez mayor cuerpo con esta estrategia farmacocinética de predecir las concentraciones plasmáticas de un fármaco en el individuo entonces lo que se hace a través de algoritmos computacionales se subdivide al organismo en sus diferentes horas y diferentes tejidos se hace todo un sistema algoritmo de cálculo que permite ver cómo es la evolución de las concentraciones a lo largo del tiempo a ese algoritmo se le puede agregar el perfil de disolución in vitro que uno está encontrando que mejor reproduce lo que en vivo se observa entonces si uno coloca esos datos in vitro los pone esos datos en este programa de simulación y ve las concentraciones plasmáticas que genera y esas concentraciones plasmáticas son correspondidas por las concentraciones plasmáticas que en vivo uno observa si se hace el estudio propiamente de biodisponibilidad demuestra 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 que es factible poder este progresar en este territorio de exención de estudios in vivo a través de estudios de disolución in vitro complementado con estudios incílicos de la bioequivalencia y un hecho importante que tiene estos programas y acá estuvimos participando Manuel está liderando esta esta movida incílico dentro del Uruguay y él como les dije en la primera en la clase anterior forma parte de la red iberoamericana de farmacometría están trabajando mucho en este tema hemos hecho un correctivo una propuesta correctiva que todavía está en evaluación por nuestros pares pero ya ha salido la publicación que la podemos subir para que ustedes al aula para que ustedes lo dejo acá grabado para que Manuel suba el artículo que publicamos en Drax in Research and Development bueno lo importante es que yo le estoy marcando acá que tenemos las concentraciones en arterias que se pueden simular las concentraciones en venas de cada uno de los tejidos que se pueden simular y las concentraciones en los tejidos que se pueden simular entonces las concentraciones en los tejidos ya nos está permitiendo que a partir de un estudio de disolución y aplicando estos algoritmos de cálculo podamos hacer un estudio de bioequivalencia en el cual tengamos hasta las concentraciones en la biofase y por lo tanto agregándole un renglón más a estos programas insílicos en el cual transformas las concentraciones en intensidad de efecto podemos llegar a lo que queríamos que era la calidad terapéutica una calidad terapéutica que solamente se certifica evaluándolo en vivo en los pacientes no hay otra pero que la podríamos estar adelantando insílico a través de estos procedimientos como forma muy útil para aquellos productores de medicamentos incluso no solamente genéricos pero si innovadores para saber de qué manera la dosis de ese fármaco nuevo va a impactar en cada uno de los tejidos sabiendo cómo se disuelve sabiendo su farmacocinética después de administrarlo por vía intravenosa poder conocer y anticipar su farmacocinética administrada por una vía oral o extravascular cualquiera sea esa entonces es muy importante es muy promisorio creo que es el campo del futuro siempre validado a través de ensayos en vivo acá les voy a comentar brevemente quizás me pase un poquitito de la hora y media pero brevemente refrescarle lo que habíamos visto ya el modelo farmacocinético es un poquitito más complejo porque es el más realista que aquel otro modelo bicompartimental en cual tenemos plasma y biofase nada más acá tenemos plasma biofase o sea en un tejido determinado en otro tejido en otro tejido y lo hemos simplificado a un solo tejido donde se encuentra la biofase y otros tejidos donde se encuentran la parte eliminadora del fármaco entonces por ese argumento de la distribución del gasto cardíaco que es otra punta de lanza que nuestro equipo está llevando en forma insistente y que nos está glorificando de forma gratificante en función de las demostraciones experimentales que nos acreditan esos avances teóricos que estamos haciendo en la materia que la distribución del gasto cardíaco puede estar modificando las concentraciones de fármaco en los diferentes espacios extravasculares porque la concentración de fármaco libre en el plasma no tiene por qué ser igual a la concentración de fármaco libre en los espacios extravasculares esto es algo que estamos tramitando ahora en una publicación pero es algo que lo tenemos consolidado desde hace un tiempo es algo que estamos viendo experimentalmente que tiene su razón que tiene su fundamento entonces podría suceder que dos medicamentos que difieren en biodisponibilidad van a diferir por tanto sus concentraciones plasmáticas siempre dentro de lo permitido midiendo en plasma pero esas diferencias de concentraciones plasmáticas quizás de manera sutil hagan que tengan diferente acción sobre el aparato cardiovascular y pueden disminuir por vasoconstricción la llegada de moléculas a este tejido y si se reduce por alguna circunstancia bueno eso sería la biodisponibilidad si se reduce en alguna circunstancia esta transferencia fruto de vasoconstricciones a este nivel por ejemplo a nivel hepático o a nivel esplánico porque si es por biobral primer contacto tiene con estos órganos después se hace sistémico y después va a volver entonces de alguna manera puede estar cambiando el clearance porque si yo reduzco la llegada a un órgano eliminador pero esta reducción de llegada a cualquier tejido va a traer aparejado siempre aumento de llegada a otro tejido porque el volumen de sangre es el mismo si yo vasoconstricción en un lado independientemente va a aumentar la fracción de gasto cardíaco a otros lados y por ejemplo si ocurriera eso podría en tal suerte de de relaciones hacer que las concentraciones plasmáticas sean las mismas diferentes de dos productos que igualmente son bioequivalentes pero las concentraciones en los otros espacios extravasculares sean aún más diferentes no propios de la diferencia que existen en plasma sino propios de la diferencia que tiene la distribución del gasto cardíaco alterado por la propia acción farmacodinámica que la molécula esa de fármaco pudiera tener son casos hipotéticos casos hipotéticos que no están muy alejados de la realidad si el fármaco que nosotros estamos administrando y que estamos evaluando su bioequivalencia tuviera alguna acción sobre la vasculatura de nuestro aparato cardiovascular entonces no solamente la diferencia que observamos en plasma no se reproduce en diferencias de concentraciones en un tejido por lo tanto lo que le habíamos mencionado en la clase pasada que la diferencia farmacocinética en plasma no es igual a la diferencia farmacocinética que puede haber en un tejido y a su vez esa diferencia farmacocinética es observada en un tejido donde se encuentran los receptores de una acción primaria y esta es una acción secundaria o al revés o esta era la acción primaria y esta es una acción secundaria la consecuencia es que la intensidad de los efectos puede ser ya no tan diferente como la relación no lineal que había entre cinética y farmacodinamia sino aún más exacerbada en función de esta diferencia de concentraciones mayores que la diferencia de concentraciones plasmáticas bueno esto es algo como para reflexionar es algo como para no tomar al pie de la letra pero para ser precavido y que con estos mecanismos incílicos como no ponemos en riesgo a ningún individuo o a nada solamente ir viendo y sabiendo lo que cada molécula produce en los vasos sanguíneos que transporta la sangre a las diferentes órganos pudiera estar aparejando en las concentraciones tisulares uno puede llegar a concluir cosas fantásticas y tan controversiales como es respecto a la bioequivalencia entonces lo importante lo importante es verificar que la dosis que es la misma en dos productos puede a través de la biodisponibilidad sistémica arrojar concentraciones plasmáticas diferentes entonces evaluando esto en la bioequivalencia promedio ya hemos dado un salto enorme todo lo que pasa de acá en más hacia los diferentes tejidos se hace un salto suplementario es un salto que hace más a los regímenes terapéuticos que hace más a la conducta de cómo manejarse en el tratamiento con esos medicamentos que a la propia bioequivalencia así habiendo cumplimentado esto ya es el paso esencial que nuestro país se debe aún poner en práctica y ahora una breve mención a lo que yo quería conducir de equivalencia e innovación entonces un medicamento innovador introduce una nueva herramienta terapéutica que aporta beneficio para la salud de la población eso es innegable en eso se basa la innovación farmacéutica si se tratase de una vieja molécula activa podremos igualmente producir innovadores pero ya no van a ser innovaciones moleculares sino innovaciones tecnológicas pero todo está muy bien regulado en materia de bioequivalencia sin embargo no hay nada regulado como lo decía en materia de bioinequivalencia es decir esto podríamos considerarlo que dos productos son bioinequivalentes o sea cómo nosotros podemos certificar que nuestro producto es algo diferente a lo que hay en el mercado algo diferente que valga la pena porque algo diferente que no valga la pena para qué sirve para qué introducirlo entonces tienen que estar junto con la acreditación de bioinequivalencia la acreditación de por qué queremos esa bioinequivalencia en el decreto del año 2007 teníamos acá unas cláusulas que ustedes la pueden leer y se darán cuenta de que es posible registrar un producto bio que no sea bioequivalente siempre y cuando se especifique cuál es la razón y la utilidad de la práctica de ese producto pero lamentablemente ese decreto fue derogado por otro decreto en el año 2016 fruto de de no entender nada el gobierno de turno que estaba a cargo de la parte de ministerial de salud pública no entiende nada de esto y no hay que hacer los deberes y copiar todo lo que está en otros lugares en la letra pero no en la práctica si nosotros hubiéramos hecho los mandados tan bien como lo hicimos escribiendo decretos y regulaciones en la ejecución de eso que escribimos en los decretos y en las regulaciones estaríamos mucho mejor de lo que estamos hoy en día que no estamos mal pero queda mucho entonces las alternativas farmacéuticas para mí es un tema muy importante que son productos que contienen la misma cantidad molada de la misma cantidad de activos pero que difieren en forma farmacéutica que difieren en sales o en ésteres pero agrego y si difieran también en la forma que libera el ingrediente activo acá nos estaríamos metiendo en una innovación tecnológica en algo beneficioso obviamente entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se sabe al respecto de lo que aquí se va a presentar esto es el medicamento de referencia el original como lo habíamos visto en la diapositiva como se van en los diferentes sujetos de la población los perfiles de acuerdo a sus características del crédito el innovador tecnológico que empezó a acreditarse como meritorio de patentes a nivel mundial eran los productos de liberación controlada en particular de liberación prolongada ¿por qué pasa ser un hecho patentable? pese a que sea la misma molécula la que estamos incluyendo en ese innovador porque nosotros con una dosis diaria podemos tener el tratamiento efectivo y seguro de los pacientes que hasta ahora se venían tratando con dos dosis diarias del medicamento de liberación inmediata que ya había perdido patentes por ejemplo y que a la empresa productora de ese original le estaba interesando rescatar no solamente fabricando y comprando empresas para que se fabriquen genéricos sino también reduciendo el precio de su medicamento original pero a su vez siempre pensando en algo mejor y esa es la importancia de proteger a las empresas innovadoras así sean multinacionales así sean muy enriquecidas pero las necesitamos porque un pensamiento innovador no se puede destruir jamás pero nosotros también tenemos capacidades de pensamiento innovador el mundo cuando manejó los productos de liberación prolongada vamos a ver lo anterior que tenía de importante que una vez al día daba un perfil que si lo fuera de esta manera incluso tenía menor oscilación pico valle podría hacer que otro paciente más se incluyera con este régimen posológico porque tendría perfiles que no llegarían a los límites de la ventana tanto por arriba como por debajo sin embargo buena parte de esa gran industria internacional innovadora se preocupó mucho más en mejorar los tratamientos en cuanto a comodidad porque si el paciente se siente más cómodo tomando una vez al día el fármaco va a cumplir mejor el régimen posológico diario y eso es una ventaja entiendo la ventaja la comodidad pero la otra ventaja me resultaba mejor entonces a tal punto un medicamento de liberación prolongada de una toma al día se valoró como importante que lo presentaron en los dossiers de registros en la FDA y en Europa y en donde fuera como que se obtiene por la administración de una vez al día la misma oscilación pico-bache por lo tanto el mismo perfil de seguridad y eficacia que el otro tratamiento que se toma dos veces al día o tratamiento que se tendrían que tomar tres o cuatro veces al día es decir la ventaja es importante y sin modificar el perfil de seguridad y eficacia para una alternativa farmacéutica le podríamos dar también ese toque innovador sin modificar las tomas diarias pero sin modificar lo que se busca con un perfil de disolución más enlentecido y es que no tenga picos tan altos y que no tenga valles tan bajos picos tan altos valles tan bajos sino que picos menos altos valles menos altos es decir no agrego comodidad en cuanto a no olvidarme de la toma del medicamento sigue siendo en la misma rutina eso claro tiene su entendimiento porque el régimen posológico de dos veces al día no es tan traumático que un régimen posológico de cuatro veces al día que sí que acá me puedo dar el lujo de no necesariamente fabricar un innovador con el doble de dosis para darle una sola vez al día sino un innovador tecnológico con la misma dosis que el producto de liberación inmediata para seguirlo dando dos veces al día pero que el individuo sin imaginárselo va a tener menos consecuencias tóxicas y menos consecuencias de ineficacia es decir al individuo le va a hacer mejor no le va a resultar más cómodo de lo que venía recibiendo pero la comodidad tiene más precio que la eficacia y seguridad de ninguna manera la eficacia y seguridad tiene mucho más precio que la comodidad y un régimen cada 12 horas no es tan incómodo para llevar adelante o sobre esa perspectiva elaboramos un producto de divalproato de sodio de liberación prolongada pero como alternativa farmacéutica con la misma dosis que el medicamento de liberación convencional que se viene utilizando de tal forma de tener menor oscilación pico valle y de esa manera en el transcurso de los años desde que fue registrado en el 2012 aquí en Uruguay por una empresa nacional en fruto de un acuerdo entre la empresa nacional y la facultad de química que le hicimos el desarrollo y ellos después lo escalaron a nivel industrial los pacientes que están siendo tratados con vivo al producto de sodio en esta formulación LP que sienten una más confortable respuesta clínica los médicos lo valoran como positivo a tal punto que si en un inicio tenían miedo de cambiar lo que ya venían utilizando pero sabiendo que algunos pacientes eso que venían utilizando no le estaba resolviendo bien el problema dijeron bueno vamos a probar con esta formulación que dicen que parece estar mejor y los pacientes pasaron a estar mejor tuvieron menos efectos adversos no perdieron en efectividad y cada vez más las ventas de DPA LP aumentaron desplazando en buena medida los productos convencionales que venían utilizando mejoró la efectividad y la seguridad y no perdió biodisponibilidad porque la concentración media de estado estacionario para este producto es similar a la concentración media de estado estacionario del otro producto inicial de liberación inmediata es decir cumplimentó bioequivalencia en área bajo la curva y no cumplimentó bioequivalencia en concentraciones máximas pero si era factible de autorizar su registro porque traía un beneficio con DPA o sea con DPA cuando iba al probato de sodio de liberación prolongada ABO fue el primero que introdujo la primer patente de un producto de liberación prolongada de una vez al día y se encontró que ese producto era de liberación prolongada pero que tenía una pérdida de biodisponibilidad y esa pérdida de biodisponibilidad le hace observar en la clínica de que algunos individuos que no tenían crisis pasaron a tener algunas crisis algunos individuos según declara el laboratorio ABO y por lo tanto ellos recomiendan que el nuevo producto que es más cómodo que va a permitir una mejor adherencia al paciente habría que darlo con un 25% más de dosis 25% más de dosis es decir un producto innovador en el cual contenía la misma dosis diaria que venía recibiendo pero que hay que aplicarla aún con un factor correctivo de 25% más de dosis para mí es un reverendo ramarracho es una porquería ¿por qué le sucedió eso al laboratorio ABO con su producto de pacote externo entendemos nosotros que se debe a que el ácido valproico esta molécula tan fantástica por los efectos que produce por los problemas que resuelve y también por los inconvenientes que produce en cuanto a efectos adversos es ionizable en el tracto digestivo y por tanto un producto de liberación prolongada que va liberando el fármaco después el producto pasa al intestino delgado sigue liberando el fármaco avanza en el intestino delgado sigue liberando el fármaco avanza en el intestino delgado hasta el grueso sigue liberando el fármaco pero el fármaco no siempre se absorbe puede estar disolviéndose a lo largo de su trayecto por el tracto intestinal como se pensó y se diseñó por el estudio de disolución in vitro pero no necesariamente logre que las últimas porciones que va liberando en zonas donde no es propicia la absorción esas porciones se estén absorbiendo y en eso radico yo la principal causa de pérdida de biodisponidad con el producto que nosotros hicimos de liberación prolongada de tecnología convencional porque ahora hay otros productos de liberación prolongada de ácido valproico con tecnología mejor más actualizada evitan el problema que le pasó a Abbott nosotros utilizando la misma tecnología que antes usaba para productos de liberación prolongada si hacemos que la liberación sea por 12 horas el de Abbott era disolución por 24 horas y perdía biodisponidad los productos de liberación durante 12 horas yo lo sustituyo el producto por una nueva dosis y así cumplimenté la liberación de la dosis en todo el intervalo de administración y que se absorbiera totalmente entonces estamos pensando este ejemplo nos puso manifiesto la importancia que tiene la ventana de absorción y pensamos que formulaciones gastroretentivas que son más novedosas aún interesantes y propusimos allí ponerlo en práctica quizás también para el ácido valproico pero ya tenemos un producto que para el valproico funcionó pero quizás para el valproico de una sola dosis diaria fenómeno que a mí no me interesaba de gran manera para resolver los problemas que tiene el valproico pero se puede poner e implementar esa tecnología para el ácido valproico si lo queríamos implementar para el furosemide y ahí a través de un proyecto de la Comisión Centroial de Investigación Científica estamos llevándolo adelante con las dificultades que tiene de un país tecnológicamente deprimido como el nuestro con poca capacidad imaginativa para llevar adelante este tipo de elaboraciones pero que tenemos la asistencia de gente en Argentina que tiene un escalón mayor en tecnología en potencialidad estamos tratando de llevar adelante una formulación gastroretentiva solamente recordable por si no lo recuerdan cuando lo vimos en forma eucocinética un producto gastroretentivo lo que hace es que administrado el medicamento por vía oral se queda en el estómago lo va liberando y no pasa al resto del tracto digestivo entonces se seguirá liberando se seguirá liberando hasta que vacíe todo su contenido y ese contenido vaciado en el jugo gástrico es el jugo gástrico que va pasando al intestino y como se absorbe el furosemide en la primera porción del intestino delgado el ácido valipróico se va a absorber en la primera porción pero más extendida su ventana el furosemide es mucho más angosta y pueden haber fármacos que tengan ventana muy estrecha en la primera parte del intestino delgado en el cual la formulación gastroretentiva puede ser importante esa formulación gastroretentiva obviamente que va a quedar retenida en el estómago hasta tanto tenga fármaco porque después que se haya liberado el fármaco porque lo proponemos para que se disuelva a lo largo de X cantidad de horas ya luego esa formulación se autodestruye y sigue y no perdemos nada de la molécula del fármaco porque todo el fármaco ya se libera entonces esa es la es la gran idea que nos permitirá si logramos expertise suficiente para implementarla muchos en el mundo están trabajando con formulaciones gastroretentivas no es tan fácil los procedimientos o los productos que han desarrollado son productos tanto extraños de ver voluminosos porque siempre están pensando en una única dosis al día y para poner toda la dosis que se requiere por día hay que meter mucha cantidad de fármaco y hay que hacer un producto que se quede en el estómago suficientemente grande como para ser retenido y entonces eso genera problemas yo creo que esta formulación de gastroretentiva con el propósito de que se absorba con mayor biodisponidad y no tanto extender en el tiempo la liberación para nosotros un máximo de 12 horas ya es suficiente porque yo a las 12 horas puedo volverlo a sustituir administrar la nueva dosis y eso nos genera un disconfort a nivel de los individuos bueno sobre ese estamos transitando era solamente comunicarle la moraleja que tenía el cierre de mis dos clases bioequivalencia ¿por qué? porque es una falta ética decir que yo llevo al mercado un producto similar que puede ser sustituido el que venía el original que es mucho más caro por este producto sin siquiera haberse evaluado su biodisponidad eso es algo un atentado a no sé a las buenas prácticas del pensamiento si nunca lo evaluaste si son de igual biodisponidad o sea de similar biodisponidad ¿cómo vas a venir a ofrecer que es un sustituto del que vos querés desplazar del mercado? eso es una barbarie el argumento de que nosotros ponemos en práctica las normas farmacopeas como el Ministerio de Salud Pública nos obliga y que la farmacopea norteamericana dice que el contenido de las dosis tiene que estar en más o menos 10% y eso es lo que acredita la calidad del producto es un mamarracho del que pone ese argumento y que está apoyado por la autoridad sanitaria que dice que ese argumento no está mal porque está en farmacopea lo que pasa que tanto el que da el argumento como el que lo apaña no leyeron el resto de la farmacopea todos los capítulos de equivalencia es decir espero que las nuevas autoridades a cargo del Ministerio de Salud Pública que le ha tocado hay un tema de pandemia y un tema distorsionante de todo lo que se podría llegar a hacer pero no va con el color político de quien asuma la directiva en esos aspectos va con el concepto ya el haber propuesto una agencia de medicamentos es un punto de partida consensuado por todos los partidos políticos y eso es un punto en el cual esa agencia de medicamentos puede tener la libertad de moverse con fundamentos técnicos y fundamentos científicos así como ahora el tratamiento de la pandemia se deposita en un gach para asesorar el manejo de la vida sanitaria con medicamentos que se asesorara por una agencia de medicamentos creo que serían elementos muy importantes y que puedan dar vuelta a la pisada y que puedan poner pienso y que puedan regular las actividades productivas de nuestro país estamos caminando inevitablemente hacia un mercado de ofertas bioequivalentes eso no hay duda no lo frena nadie yo creo que hasta Paraguay ahora que tenemos un curso nuevamente depobrado en Paraguay que debe ser de los que están más retrasados está caminando firmemente con la determinación de hacer medicamentos bioequivalentes porque se van a venir los tratados de libre comercio tratados de libre comercio que ninguno quiere firmar el Uruguay porque las empresas farmacéuticas se van a encontrar con el tema de tener que demostrar intercambiabilidad y eso es una piedra en el zapato que ya Chile lo estuvo resolviendo que Paraguay lo quiere resolver que el Mercosur lo está resolviendo no hay vuelta eso va a llegar a un inevitable oferta de medicamentos bioequivalentes y de la mano eso nos va a posicionar con una capacidad tecnológica con una capacidad de pensamiento con profesionales como ustedes que están todavía estudiando para recibirse los que van a ser los motores de ese cambio o sea las cosas no se llevan adelante por solo decir que hay que hacerlo de una determinada manera tiene que estar todo el personal profesional trabajando en este tema imbuido de los beneficios que tiene el estudio de la biodisponidad a través de la bioequivalencia y la formulación de medicamentos innovadores aunque sea tecnológico porque medicamentos innovadores a través de nuevas moléculas es un paso mucho malas fíjense ustedes que para poner una nueva molécula en el mercado tenemos que comernos como 15 años mucha plata invertida para luego gozar del beneficio de los 15 años de patente un innovador tecnológico no tenemos que hacer estudios preclínicos estudios de fase 1 estudios de fase 2 estudios de fase 3 solamente un simple estudio de bioequivalencia un simple o unos simples estudios de disolución y de bioequivalencia que vendría a ser la fase 1 reducida que tenían las empresas innovadoras bueno nuestras empresas copiadoras con esa sola inversión posicionarse en un producto que compite y quizás en un producto que innove y eso es tremendo paso la industria farmacéutica nos tiene como aliado no solo para la bioequivalencia sino también para la innovación tecnológica el CBIOVE que está con la dirección de Marta Vázquez en estos momentos y que está con un plantel de jóvenes investigadores como Manuel Ibarra como Mariana Lourier asistido por Cecilia Maldonado desde la unidad de monitoreo de medicamentos por Natalia Guevara desde la unidad de monitoreo y participando también dentro del CBIOVE por Martín Pierre y por otro nombre por Alejandra Esquiago y por otros nombres que forman parte del plantel de estudiantes de posgrado y que algunos de ustedes alumnos hoy de grado podrán alimentar el equipo de personal de nuestra área de biofarmacia y terapéutica tanto a nivel de la unidad de monitoreo de medicamentos o como el CBIOVE y con esto colorín colorado este cuento se ha acabado dejar de compartir Manuel ¿Andás por ahí? Estoy Estoy Muchas gracias 10.50 y empezamos 9.35 digo 9.35 no empezamos ¿A qué hora empezamos? A las 9 ¿A qué hora? Sí Te iba a pagar y ¿A qué hora?